Esto fue lo que pasó en De Levante esta mañana. ¡Buenos días! ¡Aquí es que De Levante! La famosísima Saavedra. ¡Aplausos inmenso para ella! El bulldog inglés, se llamaba Toña. ¿Ese que se ve así? Sí, sí, sí. Igualito. Yo puedo orinar carros por $5,000. ¿Cuánto grande a usted? Era más bajito que yo. Cuéntanos, ¿tú tienes perros? Sí, tengo seis perros. ¡Seis perros! Todavía me pongo la pijama del hombre. Tengo una pijama roja que tiene a Snoopy en la pierna. Mamá, ¿por qué la luz? Por esta cosa. ¿Y por qué el toro? Por esto. ¿Y por qué el bulldog? Porque me da igual cualquier idiota de los que predican profecía. De Levante, de lunes a viernes a las 9 y 30 de la mañana por el Canal 13.